Este martes se remitió a la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional una propuesta sobre una iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros. Esta pretende ejercer mayor control sobre organizaciones nacionales y extranjeros. Esto es algo contraproducente inclusive con la misma ley electoral porque la ley electoral es la que rige estos sistemas de financiamiento. Entonces ellos están arrogándose, traspasándose la competencia a una ley de rango constitucional como es la actual ley electoral. Dicha iniciativa otorga poderes al Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad extranjera que responda a intereses y financiamientos extranjeros para realizar actividades que deriven en injerencia de gobierno. Venga a crear un departamento de registro de agentes extranjeros, explicando que las actividades se utilizarán en estos fondos. Tienes que rendirles cuenta mensual detalladamente previo para lo que son las ejecuciones de las actividades que se van a realizar, verificando los gastos, los pagos, los desembolsos, las contrataciones y demás actividades vinculadas a su desempeño. Además, si hay donaciones no podrán ser utilizadas para financiar actividades no declaradas previamente. También ellos pretenden prohibir las donaciones anónimas de cualquier tipo de procedencia. Se habla de una aplicación complementaria que nosotros sabemos que desde el estallido, verdad, desde el año 2019, cuando se aprobó la ley 977, que es la ley contra el lavado de activo al financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Cabe mencionar que esta es la aplicación del marco jurídico que van a ejecutar sobre los agentes, verdad, pueden ser naturales, pueden ser asociaciones, fundaciones, de que vengan a recibir financiamiento del extranjero. Noticias 12, Darlene Tellez.